Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie, la mouse y Peri, Natsu, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Y Schneider? Schneider. Hola. Ahí está chicos. Schneider no puede hablar muy alto, yo tampoco en realidad porque es de noche, en su casa robó una computadora para poder hablar con nosotros y... Che que linda que es la madera. Ah, por cierto, Schneider, tú estuviste viendo TerrariaCraft. ¿Viste las lechuzas? Sinceridad. Sinceridad al máximo, ¿no? Peroso de mamón. Ni mierda he dicho de eso. Chicos, a él no le gusta TerrariaCraft. ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué? Porque es una niña respondona. ¿Qué se le va a hacer? No, se puede hacer otra cosa. Espero que voy a eliminar todos los Wi-Points de muerte. Empezamos insultándonos por el coste. Que conste que es la serie. ¿No te gustaba a ti cuando moría yo? Sí, pero es mi arco dragón. Bueno, es la serie en la que más muero por mucho. Por mucho, ¿eh? El último capítulo me tuve que suicidar, imagínate. Así que nada, chicos. Cambié el texture pack. Eso se ve a simple vista. Este es el capítulo número 100 de la serie. Lo digo con un ánimo porque sé que hoy me voy a morir muchas veces. Así que... Uy... Yo ni me acuerdo que les prometí para este capítulo, ¿no? Sí. Escuchen, ¿alguno recuerda cuáles eran los rituales del... ...de Bloom Magic? No. Bueno. Perino, en Eder. Menos. Bueno, entonces me voy a poner a hacer... Me voy a hacer... ¿Cómo? Sigilos del mod. Voy a salir a leer un momentito para que la gente aprecie el texture pack. Parece una sabana esta cosa. Bueno, está bonito. ¿Este árbol qué es? Me ha hecho el troco de acacia blanco y las hojas de acacia son verdes. ¿Qué le hice? Ah, y hay un Ender... Hay un Farlander... Eh... Vale. ¿Cómo se conquistaba un Farlander, chicos? Eso, chicos, significa ni puta idea. Tanto es la respuesta de Peri como la respuesta de Nether, ¿eh? Se los dejo aquí, sentados desde ahora. Porque la verdad... Sí, re, re. Ustedes no hacen cuenta que no juegan Minecraft, ¿eh? Exacto. Madre mía. Es que, claro... No, yo sí, yo sí dejo el Minecraft. ¿Cómo tal? Peri no... Nether no puede jugar Minecraft porque no tiene PC. Y Peri... No, tengo PC, pero... ...hace mucho que no juega con mods. Hace muchísimo que no juega con mods. La verdad me quiero... Me quiero... ¿Cómo se llama esto? Eh... Me quiero alejar de ese juego. ¿Y qué quieres jugar? Creative Destruction. ¿Cómo era el juego que estabas jugando el otro día? ¿Cómo se llamaba? LOL. No, no. El LOL no. El LOL sigue como Maestro G, que te va bien como Maestro G. ¿Cómo se llamaba el otro juego que me dijiste de estrategia que estabas jugando tú? Ah, no, pero eso es de móvil. ¿Eso es de móvil? Sí. Dios mío, ¿para qué? ¿Para qué? Un juego de estrategia de móvil. Che, ¿que los Fernandes no comían manzanas? Le pegué, le pegué, le pegué. Hola. Te respeto, che. No le pega. Me prendió fuego. Me prendió fuego. Me prendió fuego. ¿Por qué? Por poder. ¿Por qué? ¿Pero por dedicándolo a estos bichos me prende fuego? ¿Vuela de fuego? ¿Vuela del cabrón? ¿Qué se pasa? Me dice, ¿por qué? ¿Por qué me prende fuego? Por joderle. ¿Que yo no me pongo a parearme con esos bichos, macho? Igual no jodiste. Joder. Ah, por cierto, para que no lo sepan. En el capítulo anterior me hice la hoja vinculada, que es la espada del Blue Magic Sea, con la cual le encanté y me dio irrompibilidad 3, golpeo 5 y poison 2. No voy a guardarme las cosas de Blue Magic, porque donde siga así voy a romper algo, macho. Hoy voy a hacer los sigilos. ¡Eh! ¿Qué son los sigilos? Ni puta idea. Son como pizarras que tienen habilidades especiales. Ponele. ¿No? Si nos explicamos bien, son pizarras que tienen habilidades especiales. ¿Qué? Se llama así. ¿Sabes? Bueno, si ustedes lo dicen. Ustedes tienen poca comunicación conmigo, ¿no? Aunque estén en el video, como que les da vergüencita, ¿no? No, solo que no tenemos ganas de hablar. Bueno. Exacto. ¿Está bien? ¿Qué les pasa? ¿Los agarré válidos para Creative Destruction o inválidos para...? No, Creative Destruction fue tu culpa. ¿Fue mi culpa qué? Sí, fue tu culpa. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Snyder, a ver. Tú te fuiste solo. A mí no me eches la culpa. Ah, a mí me juegas. Ustedes están en el niño. ¿Qué pasa? No, no, que en un momento nosotros dos estábamos encima de cosas y dijimos, ¿dónde está Snyder? Sí, pero no los escuchaba. Sí, ya sé que no los escuchaba, pero eso no es razón para irte a Cuesca y después razón para tirarte de una montaña, ¿sabes? ¿No me tiró una montaña? ¿Cómo que no? No, postre por detrás. ¿Y cómo con Pocor no apareciste abajo tú? ¿Por Pocor subí para ir abajo? ¿Estás da sin entenderlo, no? No sé. Yo lo vi muerto al primero, a Speri tratando de rescatarlo, después lo mataron. A mí me pegaron un tiro por estar viendo que no le estén pegando francazos a Snyder. Y después cuando me quise dar cuenta, Snyder estaba muerto. Me fui a refugiar atrás de la casa y le pegaron a Snyder. Lo reviví a Snyder una vez, lo tiraron de vuelta porque te iba a reviviar. Lo reviví a él y me tiraron una vez. No, a él lo habían matado y luego a mí me tiraron. Y ahí no morimos. Tengo un problema. Valimos, Pito. Muchos. Primero el del juego. Segundo el de creativo. ¿Esa mierda? Uy, 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 uy. Se viene, chicos, se viene, eh. Hola, que feo, ¿qué es esto? Las cabezas de zombi las pego en un tubo, pero las de esqueleto están bonitas. Di que sí, hombre. ¿Peri? ¿Natsu? ¿Abuela? Hola. Ah, vale. ¿Qué fue eso, Snyder? ¿Se le contó a tu abuela? ¿Qué? No. ¿Y ese ruido qué fue? No fue el mismo ruido. Dios mío. Eh, ¿qué exigir me recomiendan hacerme a partir de ahora? El de volar. Bueno, ya me lo hice. El de caminar en las nubes. ¿Cuál es ese? ¿Color? Me acuerdo con que se llama. Ah, no. El de vacío no me servía para absolutamente nada. Eh, no. Ah, ¿sabes cuál es? El de minar. Ya lo hice. ¿Algo más? Mira, tengo uno que se llama Pequeña Arboleda. Y después otro que se llama Sello de Propiedad. Sello de Rapidez. Sello de Afinidad Elemental. Perfect for Fire. Breating Fish. Who is Afraid on Hades. Y bueno, tengo esos tres. Uno que está bajo verde. Y después el sello de Moniaca. De Pizarra de Moniaca. No, esto ya es. El sello de Conexión Fantasmal. Pero dice Fantasma. ¿Cuál quieren? A ver, elijan un número del uno al seis. Cuatro. El sello de Rapidez voy a hacer. No puedo. Este tampoco me imagino. Este tampoco. Este menos. Este de acá es el que me hice. Sí, macho. Cuando me pongo, me pongo, eh. Ah, no. Si me lo puedo hacer. Necesito meter una pizarra reforzada en sangre. Y tengo que gastar primero mil. Después diez mil. Y después cinco mil. Y tengo una pizarra imbuida. No sé cuánto. La voy a hacer. Que no es tanto al fin y al cabo. ¿Y qué tienen para contarme ustedes dos? Nada. Mira ese culo. Chicos, es como, en serio, es como hablar con tu peor enemigo, eh. Es como hablar con tu ex. Tienes algo que para... Eh, pero ¿saben qué es lo más entretenido? Y fueron las mismas palabras, eh. Encima que ella me convocó. Me dice, Lucho, vení que tenemos que hablar. Bueno, yo voy, me sito en un bar. Me siento y le digo, ¿cómo andas? Bien. ¿Qué querías hablar conmigo? Nada. Yo cuando la cosa empieza así, macho. Sabes que algo dentro de tu alma se va a partir y no sabes qué. O te van a terminar partiendo o lo que sea. Esa noche no vas a terminar bien. O vas a cometer el error más fatídico de tu vida. O me pueden sacar de este karma que no sé cómo salir. No. Bueno. ¿Les corto? Sí. Bueno, chicos. Hasta ahí llegaron en la grabación. Estos dos mamones. Es que, nada, si no tiene nada que aportar al video, qué sé yo. Hoy me la pasé jugando con ellos. Se pasaron de gracioso. Pero bueno, qué se le va a hacer. Ahora necesito semillas de cacao. Azúcar, me imagino. Yo no tengo caña de azúcar, ¿no? Tendría que tener caña de azúcar. Aquí hay azul, brote de árbol, esto es trigo. De hecho, me va a costar muchísimo encontrar la caña de azúcar. A ver si tengo azúcar. Me están llamando, ¿no? Vale. Necesito caña de azúcar. Centrémonos. Voy a poner caña. ¿Caña? No. Aquí no hay. Es que no me acuerdo dónde puse caña de azúcar. Ah, no. Si tengo un puesto de un magic me he hecho. Ahora sí. Caña. Bueno, no. Aquí no hay. Voy a fijarme aquí dentro. No. No. No, por caña de azúcar, chicos. Que no se diga más. Que no sé dónde puede haber. A todo esto. Si no me voy a buscar. Que me imagino que en el río que está al lado. Debo de tener. Macho, ¿qué te hicieron? Joder. Y tú todavía no me desconocen, ¿no? No. Yo solo obedisco a la mouse. Me llamo la mouse. Pero bueno. Ahí está. Ostras. Es de noche, ¿eh? Muy de noche. Los voy a dejar ahí castigados. Por no aportar nada en los videos. Le digo. ¿Grabo con ustedes? Sí, grabo con nosotros. Yo no sé si es que. Perfíbanan los dos para el mismo lado. Cuando hacen un video. Este tipo. ¿Este boludo rojo en serio? Esta no es la parte de la espada que tengo que usar. Esa sí. ¿Se me ha dicho que no mato a este bicho ahora o qué? Vale. Vale. Pero me cago en todo. ¿Qué pasa? ¿A ti no te baja la vida o qué? Pues no le baja la vida. ¿Qué felicidad? ¿Qué buen momento, eh? ¿Y te qué? ¿Macho? Mónete. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Esperen. ¿Por qué lo he tenido fácil yo? Ahí está. Ahí está. Ven a tocarme los cojones otra vez. Es que, macho, no se le puede pegar a los... Que le haga su... Vale, caña de azúcar. Caña de azúcar tendría que tener en los plantillos del costado. Ahora seguro me van a salir con una tontería de... ¿Por qué le cortaste a tus amigos? Macho, si no quieren hablar en una grabación, les digo... Vénganse, que quiero grabar con ustedes. Que por lo menos charlan un ratito, no los dejo solos. Se van a armear. Pero bueno, ahí estamos. No hay caña de azúcar. Cuanto que hay un bicho por acá cerca. Voy a dormir, no sé si tengo la mascota cama. No. Bueno, voy a dormir a la parte de arriba de mi casa. No tengo ni el sigilo para volar. Es que me desocupé todo el inventario para hacer el último crafteo, ¿saben? ¿Lo tengo encima? Sí, tengo el sello de ahí. Esperen que voy a hacer algo tal que hacía. Sí, pero vamos el último. El último que sigilo. La runa que habíamos crafteado ya debe estar. Uy, uy, uy. Vale. ¿Ves? Perfecto, ¿eh? Bueno, casi. ¿Cuánto les apuesto que hay otro bicho atrás mío? Que no para, ¿eh? No para. Así lo puedo. Esto no parece Minecraft. Mira, uno más de obsidiana. Nunca se niega. La cama la tengo de aquí arriba. Y si tengo que sacar la runa, la saco, ¿eh? Pues acá va. Ahí está. Y ahí está. Vale. Durmiéndome a yo. Vale. Tengo que encontrar caña de azúcar. Tengo que encontrar caña de azúcar. Me gustaría encontrarlo en algún lugar de agua. Pero sé que es donde hay desierto. Y como al lado tengo una especie de semidesierto. Bueno, bioma de playa. Pero es como un semidesierto. Tendría que tener yo... Yo caña de azúcar. Caña de azúcar. Aunque yo creo que hice unas plantaciones... Sí, ya sé dónde hice. Esperen que voy a comer y me voy volando. Si siguen estando las plantaciones de caña de azúcar ahí... Que leches. Si siguen estando esas plantaciones de caña de azúcar la verdad me salvo. Vale. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, uuuh. Es que volar con esto... Vale. Vale, aquí tiene que haber telaraña para empezar. ¿Dónde estoy? ¿Está en mi casa? Vale. Aquí tiene que haber... Ahí está. ¿Ven? Pues sencillo. El tema es que me tengo que guardar... Ahí murciélagos solos. Y yo me la pasé un día entero buscando murciélagos. En forma de café. Que darse cuenta que esto es caña de azúcar. Para hacer el orbe. ¿Qué necesitaba? Vale. Mood Blood Magic. ¿No? Blood Magic. Y... El sello de rapidez. Tres de azúcar. Dos galletas y dos de obsidiana. De azúcar. Caña de azúcar. Azúcar. Galletas que creo que tengo. No estoy muy seguro, pero... Casi... Casi que sí que tengo, ¿eh? Galletas y obsidiana. Y tirando, que creo que voy a usar la obsidiana que tengo encima. Galletas. Caña de azúcar. Y obsidiana. Darkstone. Darkstone. Obsidiana es esto. Cuenco. Cuenco. Galletas. Cuenco. No. No hay galletas. Machos. Y yo me ha dicho que me daban galletas. Bueno. Esperen un minutito que voy a resolver esto. A ver si tengo en la mochila. No. Aquí. Vale. Galleta, galleta, galleta. Galleta, galleta. ¿Se pueden creer que creo que tiré todas las veces que tuve encima galletas las he tirado? Bueno. Se ha quedado un día espectacular, ¿no? Esto es cuenco. A ver si tengo aquí galletas. Galletas. Listo. Dos. Ahí está. No sé por qué lo puse ahí, pero bueno. Me sacrafteo. Dos galletas. Esto. El sello este. Tres de caña de azúcar. Tres de azúcar. Un, dos, tres. Y dos de obsidiana. Y ahí tenemos un sello. Vale. No va a ser. Ah, no. Pizarra demoníaca necesito. Y para eso necesito meter esta pizarra en 15.000 de sangre. Toma ya. Y con esta roja, ¿qué hago? Con esta roja hago un cable de hechizos de entrada. Muy bien. Placa rúnica. Resca rajada. Vale. Yo sé que necesito el siguiente tier de esta placa, que es con 15.000 de sangre. Poder. Bueno. Sí que voy a gastar sangre para esta placa. Me dice que es de rapidez. Espero que sí. Porque donde no sea lo que yo ando buscando, tendré que ser rapidez constante por un leve precio de sangre. Shift. Shift. No sé por qué estoy usando esta espada porque me consume sangre cada vez que la... Eso es un zombie, ¿eh? No juego que los zombies van a ser lo más feo en este pack de texturas. Lo que hayan visto. Si quieren que me vuelva a cambiar el pack de texturas y tengan alguno de referencia que puedo usar, solo díganmelo. Esto hay que dejarlo a su tiempo. Es con tier 4, ¿no? No vale. No vale es con tier 4, ¿eh? Va a ser con tier 4. Tier 4, ¿ven? Para eso hay que hacer lo que tengo que hacer con esta espada. Así que me voy a matar bichos. Eh, ni lo mencionen. Voy a poner a procesar la cosa de arriba y a que me den orbes. Esto está bien que lo haya descubierto así. Voy a ponerme a matar esqueletos como lo he hecho las últimas mil veces. ¡Ay, Dios! Disculpen, es que quería celebrar el capítulo número 5 con ellos. Mejor gato encerrado que sin hablando, ¿no? Vale, esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. Listo. Esto lo tengo que poner con... No, el que tengo que poner sin señal de redstone es este de aquí. Sin señal de redstone. Ahí está. Muy bien. Vale. Aquí abajo. Aquí abajo. Vale. Me da un poquito de redstone, pero... Bueno. Ya empezamos chetados, ¿no? Y el chetado está aquí. Oja. Estoy bien, ¿eh? Que se empezaron a dar entre ellos. Ah, que yo les abrí el... Vale. Esperen un minutito que soy un tonto y les abrí el... El tumulto. Vale. No sé por qué se está prendiendo fuego eso, pero... Esperen que tengo que cerrar acá, ¿eh? Bien. Bien. Os encerrados. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Y ahora mato a este. Ah, no. Sí. Aquí está bien, porque tengo que matarlos con esta fada. No me dio ninguno a la esencia que necesito. Vamos. Vale. Uno más. Y ahora me dan, ¿no? Ya parece que estuviese jugando Fortnite, ¿saben? Vale. Ahí estamos. Ahí otro más. Nada. Si no, tendré que matar a otro tipo de bicho. Porque los esqueletos no me van a dar muchas. No. Huesos. Creo que ya se me acabó el coso de arriba, ¿no? Voy a fijarme. Que vuelvan a ir cayendo allá abajo, así que no mucho, no importa si están o no están, pero, macho, me gustaría saber si me dejan lo que me tienen que dejar o no me dejan lo que me tienen que dejar. A ver si me dejamos, 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 si me dejamos. Si, pican la mente aquí detrás. Si, míralo. Encima con armadur. Botas. Y pechero. Nada. Y casco. Uy, Dios mío No pensé que iba a tener que farmear esto Si no, lo farmeaba fuera de cámara Eh, capítulo 100 De Terra de Graf, las cosas no son Lo que parecen Vale, vale, vale Vale, me parece que no los tendría Que matar aquí, eh ¿Clichy? Yo tenía partículas saliéndome En el cuerpo, ¿no? Si no, apago las máquinas de arriba Y a Chestar, ¿saben? Voy a apagar los calentadores Porque si los apago Va a ser muy bien, voy a volar Vale Mucho mejor así, ¿no? Esto lo voy a apagar Con señal de redstone Con señal de redstone Y este lo voy a dejar Encendido hasta que se gaste Voy a probar si los puedo matar Con esta arma Voy a volar Vale La espada La espada ¿En serio, macho? ¿En serio? Se quedó uno de estos con la espada Me cago en todo Pórense Ahí está Increíble, eh No sé dónde la tiro ¿Dónde está la espada? Macho, que me costó un huevo conseguir esa espada Tengo que ponerme a matar a los esqueletos Para conseguir la fucking espada Ahí va la otra Puedo preguntar ¿Qué está pasando? ¿Por qué me desaparecen los? Bueno Dijino que el arco No me lo quitarán Muerto Me cago en Decir que reaparezca al lado ¿No? Ponegar con la mano Por favor Muy bien Hasta la arco me desapareció, eh Vale Este no se muere Otro bicho inmortal Ah, y tiene mi espada Bueno Que bien, ¿no? Capítulo número sin deterrar el grafe Mejor imposible Falta que pierda esto, macho Voy a invocar los gembras Los gemobra O los que sea Vale Este tipo no se muere Y tiene mi espada Vale, no se por qué no se Ahí va la espada Tengo esta Pero no puedo matar al bicho ¿Qué espada tiene este tipo? Vale Che, macho ¿Por qué se quedan con mis cosas estos tipos? Bueno, esperen un momentito Voy a solucionarlo de una forma Porque me da un poquito de repel Que se queden con mis cosas Ahora vengo Macho, ¿cómo puede ser que se hayan quedado Con tres de las cosas que tenía? Esto me he hecho un huevo ¿Qué pasa? ¿Me robaron todo? De un momento al otro Yo no tenía cosas en el inventario Esto sigue tratando de llamármelo Adiós Que les vaya bien Necesito estos paritroques Que están aquí Para ver si me dan las cosas Mucho scepter Hellfire No, esto es fuego Esto es Frostshot Los voy a recongelar Hasta la muerte Vale Vale, vale Vale Vale, vale, vale Bueno Eh, espera Me cago en el Frostshot, macho Encima tienen espinas los bichos Me cago en las espinas de bichos ¿sabes? ¿Me das, por favor, lo que me robaste? Gracias Sí, sí, ¿no? Se me va a acabar el cetro, ¿eh? Ahí está la espada Mira la espada, macho Muerte Y la otra espada aquí Es que lo que me costó Vale, adiós corazón de creeper Ya me chimpa todo lo demás, ¿eh? Y espera que no voy a poder subir aquí Listo Ahí estamos Ahí estamos Masa de hierro Masa de hierro Músculo Huesos La espada Macho, lo que me costó esta espada Craftearla Como para que venga un bicho Y me la reviente Un casco Así que nada, chicos Seguiré crafteando para el siguiente episodio No La parte que viene No la editaré Porque quiero que vean A veces Como Como se comportan estos muchachos Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo de Terraria Ahora iré a hablar con ellos Les voy a explicar que no es bueno Que hagan eso en los videos Es que Yo ya no sé Ya no sé Cómo Cómo controlarlos Así que nada Opinen abajo en los comentarios Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau